Hola a todos. En este vídeo vamos a ver dónde podemos encontrar los números e-mail y número de serie en Vivo S17. Para esto tenemos que abrir los ajustes y desde aquí tenemos que entrar en la última pestaña que es información del teléfono. Aquí tenemos el nombre del dispositivo y si bajamos tenemos que entrar en Estado. Más abajo vamos a tener los números e-mail y para encontrar el número de serie tenemos que entrar en Información de Software y aquí lo tenemos. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!